Hey gente, ¿qué tal? Salud especial, abrazo gigante. Vamos a hablar de básquet, hablemos de básquet, hablemos de la NBA, de la NBA y de lo que ha pasado en el juego número uno. Ya todos saben la victoria contundente de Denver, que se vendrá con todo para el segundo juego en su casa, con la intención de ratificarse, de ir por los tres juegos que restan y quedarse también 4-0 en la finalísima de esa NBA. Le costó, obvio, a Miami, pero de eso vamos a hablar a continuación. Bueno, así es, poco a poco se comienza a cerrar ya esta NBA, que ha estado, la verdad, muy emotiva en este cierre. Ustedes saben que la temporada regular es muy especial por la cantidad de partidos, por todo lo que se ve. Luego llega ya ese remate con la posibilidad, primero, de clasificar quienes van de manera directa a los playoff y, segundo, quienes se meten al play-in, ese mini torneo, esa mini serie que se tiene de repechajes para entrar a playoff, tanto para el sexto, para el séptimo y el octavo puesto en cada una de las conferencias. Pues bien, el más regular de todos en esta temporada ha sido Denver, lo vuelvo a ratificar en esta ocasión, derrotando a los Miami Heat en el primer juego, en el partido inicial. Juego número uno, dice la tendencia, cerca de 45 ocasiones en la historia de la NBA, que un equipo comenzó ganando el juego número uno, salió como campeón, salió como campeón. Bueno, son datos y hay que darlos, pero aquí vamos a hablar de este personaje, de Nikola Jokic, porque uno de los factores que está cambiando o que ha cambiado o que ha tenido a favor Denver a lo largo de la temporada y, por supuesto, en el remate es ese señor. Es el jugador de la última década en la NBA. Para muchos pudo haber sido este año el MVP de la temporada y hubiese sido el tercer MVP para Nikola Jokic, pero bueno, salió una MVP, respetable, pero en este caso, incluso esta temporada lo mereció un poco más. Pero hablemos del juego, porque Jokic lo volvió a hacer ante este Denver con 27 puntos, un 67% de efectividad en los tiros de campo, cuando se dedica a encestar no hay quien lo pare, cuando comienza a trabajar desde el perímetro para asistir a sus compañeros, es igual de contundente, parece un cuchillo metiendo ahí filoso su filo en medio de defensores, de los defensores. Para lograr asistencias perfectas, para asistir a sus compañeros. Fue muy difícil tratar de marcarlo. Incluso, si ustedes se pusieron a ver, tuvieron la posibilidad de observar el partido, mejor la serie ante los Lakers, a Jokic intentaron marcarlo Anthony Davis, LeBron James, Schroeder, y parecía que todos sucumbieran frente a lo que hace el serbio. Pero, en algún momento, creo que fue el primer partido de Lakers con Denver en esa serie, que se igualaron las cargas entre Anthony Davis y Nicola Jokic, ya vamos a ver como las figuras de los equipos. En esa ocasión, otro triple doble se marcó Jokic, mientras que Anthony Davis marcó cerca de 40 puntos, pero se vio mejor Nicola Jokic. A lo largo de esa serie también apareció LeBron James para tratar de hacer una marca un poco más personal. No le dio. En ese ajuste que se hace para cada uno de los partidos, por cambio de marca y demás, apareció en un hombre un poco más rápido. Pero fue muy difícil. Fue muy difícil controlar a Jokic. En este caso, lo intentaron defender. Lo intentaron defender bien, pero no le dio. Otra vez, la pregunta es cómo marcar. Cómo marcar a Nicola Jokic. Para el técnico de Miami, la primera instrucción era marcarlo siempre de frente. Tratar primero de impedir que le llegara el balón, que le llegara la pelota. Y si recibía, tratar de cortarle la línea de pase e impedirle que entregara limpio el balón. Primero el lanzamiento, obvio. Sacarlo de su zona de confort, su zona con mejor capacidad de tiro. Sacarlo hacia el perímetro e impedir. O que recibiera el balón, o que si lo recibían, no pudiera asistir a sus compañeros y tirar un lanzamiento incómodo. Pues bien, lo intentaron, pero no les dio. Lo intentaron, pero no les dio. Incluso aparecieron otros hombres. Porque ese es el tema de Denver Nuggets. Así que cuando no está Jokic, cuando intentan nublar a Nicola Jokic, desde la parte defensiva aparecen hombres como Jamal Murray, que es un jugador que te mete puntos desde cualquier lugar. Desde el perímetro, te lanza un tiro inclebre de tres puntos de la media distancia para tratar de hacer, no sé, un far away o un sostenido corto. Te aporta también algunos rebotes ofensivos. Y como en el primer partido pueden aparecer hombres que no estaban ahí en el libreto, como Aaron Gordon. Que finalmente se lleva el collar que entrega el entrenador cada que termina el partido en el camerino. Se entrega un collar a la figura del partido ahí en el camerino. Pues bien, esto es lo que ha sucedido con Nicola Jokic y con Denver en este primer partido. La pregunta es, ¿cómo van a marcar? ¿Cómo van a marcar a Nicola Jokic? Porque, es claro, si no aparece Nicola, aparecerán los demás. Esperemos a ver, ya hablaremos más adelante en algún otro video, cuáles podrían ser las labores ofensivas, las labores defensivas de Denver, de Miami sobre Denver para el segundo partido. Por lo pronto nos quedamos con estas imágenes. El mejor jugador, otra vez, de la NBA tuvo que haber sido Nicola Jokic. Está haciendo la tarea. Dice él, yo no quiero quedar, ser de nuevo el MVP de las finales. Yo quiero levantar el anillo, yo quiero levantar el trofeo y conseguir el anillo de la NBA con mis compañeros. Vamos a ver si se les da. Ya consiguieron el primer partido y, como les decía, en estadísticas, en la historia de la NBA, regularmente. El que gana el primer partido se queda con el trofeo. Un abrazo gigante. Nos escuchamos en otra oportunidad. Un abrazo gigante.